¿Sale? Vamos a ir a México. Con mucho periño al día, dejando la señora peregrina aquí con sus hijos su familia, su amigo el Charro Amador deseándole un feliz 28 después de esta fecha de mariachi los elegantes de México. Con mucho periño suena así, el rey Yo si bien que estoy afuera viviendo y lloro me muero sentí conmigo llorar y llorar llorar y llorar y haz que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar a tener y sin querer a tu siempre y sin querer y con palabras de rey a mi patrón 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 pero sigues siendo reina ¡Eva! ¡Uh! 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 ¡Uh!